La Mesa del Futuro hoy se ocupa del futuro de la medicina o de la medicina que ya despega, la medicina de precisión. Para eso están con nosotros en estudios los doctores Luis Barbaito, Ricardo Ehrlich y Juan Litvan y también participando de esta mesa pero a distancia desde Punta del Este, Magnus Fontes que es doctor en matemática por la Universidad de Lund. Todos ellos involucrados en estas actividades que está impulsando en nuestro país en estos días el Instituto Pasteur de Montevideo en coordinación con el Instituto Pasteur de Francia. Recordemos la definición. ¿Cómo es la medicina de precisión Luis? Vamos a dar un ejemplo práctico para que la gente entienda. Cuando uno va al médico y este prescribe exámenes complementarios y después lo vamos a buscar, son 5 o 6 páginas con valores que están dentro de un rango de normalidad o no. La medicina de precisión es utilizar métodos analíticos miles de veces superiores a los que tenemos hoy para sacar datos que tenemos dentro de nuestro organismo. Genéticos, metabólicos, de células, etc. De tal forma que en 5 años vamos a hacernos un nuevo examen y en lugar de darnos 5 hojas con algunos datos nos van a dar millones de datos, que eso ningún médico lo va a poder leer en una primera lectura y decir, ah, tiene tal cosa alta o baja. Esto se va a conformar en un modelo matemático, estadístico que nos va a dar una información increíble que va a ser preventiva, sobre todo preventiva, pero también va a guiar a los médicos a cómo encarar esa enfermedad, qué medicamentos usar, qué terapéuticas usar, etc. Esa es la medicina de precisión. Es usar una cantidad de cosas que ya están disponibles a nivel analítico, digamos, para investigar nuestro cuerpo. De tal forma que el médico en el futuro no va a tratar a la enfermedad, sino que va a tratar al paciente que porta la enfermedad. Y esto nos lleva a que esto es predictivo, que esto nos va a anticipar el advenimiento de muchas enfermedades y va a ser una nueva medicina. Sí, esa puntualización reciente es bien interesante, ¿no? ¿Cuántas veces pasa que un determinado tratamiento o un determinado medicamento típico de una cierta enfermedad a una persona la cura y a otra no? O a una la cura rápido y a la otra la cura, vaya uno a saber, después de no sé cuántos meses, ¿no? Estamos hablando de eso. El individuo pesa. El individuo pesa. Y para, como antesala de toda esa medicina de precisión, los institutos de investigación, como los nuestros, tenemos que crear las bases de referencia. O sea, qué es la normalidad y qué es lo patológico. ¿Qué es la normalidad? Eso tiene que ver con lo que estaba contando Magno recién, porque ellos en este cónclave en Punta del Este están utilizando bases de datos de personas sanas. Eso puede haberle llamado la atención a los oyentes, ¿no? Sanas, porque primero hay que entender cómo somos. ¿No es verdad? Primero hay que ver las variaciones propias de los diferentes individuos a lo largo del planeta para luego establecer los parámetros de patología. Y eso requiere un enorme trabajo de base. Por tanto, la medicina de precisión hoy no está ya en la mesa del médico porque no tenemos las referencias. Pero todo el resto de la tecnología está y los costos no son caros, digamos, son accesibles. El asunto es cómo manejamos los datos, cómo manejamos la parte ética, cómo manejamos las consecuencias terapéuticas o las decisiones médicas. Y de todo eso hay que hacer un enorme aprendizaje en los próximos 20 años. Vayamos a más aplicaciones concretas, porque alguna apareció en la primera parte, pero los oyentes legítimamente deben estar preguntándose, bueno, a ver, acérquenme al tema, acérquenmelo desde mi interés o del interés de mi familia, de mi entorno. A ver, Emiliano. Dos cosas. Una, a ver si podemos definir la magnitud del desafío y después la magnitud de las promesas que traen estos desafíos. Yo te diría que empezando casi por el final, Uruguay tiene una notable oportunidad en este momento considerando el desarrollo de este tema a nivel internacional y el desarrollo de las capacidades en nuestro país y además también el tamaño del país, la población del país, que en este caso es una ventaja que puede construir, hace que el Uruguay pueda ser un excelente ejemplo de, para mostrar lo que se puede hacer con las herramientas de hoy. Tú decías que vamos a salir del médico con un pendrive, ojalá, de pronto vamos a tener que salir con un disco duro externo en poco tiempo más. La información del genoma humano, si tú la tuvieras que escribir en libros, en libros de unas 300 páginas, serían unos 7000 volúmenes. Sería una habitación de una casa muy, muy grande, un enorme salón con todas las paredes tapizadas de libros. Bueno, y eso hoy, eso se puede hacer de forma barata y uno de los desafíos es poder interpretar todo eso. Cruzar esa información con las historias clínicas electrónicas que están avanzando en nuestro país y eso permite, por un lado, planificar, saber qué está pasando en la población a nivel general y después atender los casos precisos. Mencionaba lo de los medicamentos, creo que no corresponde dar ejemplos de un medicamento preciso u otro para no generar incertidumbres o expectativas, pero dar el medicamento preciso para la enfermedad, para el problema particular de una persona, en cualquier patología. En estas últimas semanas hemos sido testigos de debates en cuanto a la administración de medicamentos muy sofisticados, en particular para el cáncer, y estos medicamentos son muy eficaces en casos muy puntuales, muy particulares, y hay que acceder a esa información del genoma para poder definir eso. Lo mismo en cuanto a dosis de medicamentos que son usados corrientemente para cantidad de patología, las dosis son muy diferentes de una persona a la otra y eso se puede predecir, controlar, supervisar. Al mismo tiempo, un ministerio de salud, la autoridad competente en la planificación de salud, puede prever el desarrollo, la aparición de problemas en una población sabiendo cómo, manejando toda esta información. Al manejar esta información puede plantear problemas mayores. ¿Cuáles? Cuando se llama, hay una oferta de trabajo y te van a decir, bueno, a ver, quiero saber qué información tiene el genoma, si a esta persona me va a faltar mucho, me va a faltar poco, cómo se va a comportar, etc. Puede tener problemas a nivel de empresas de seguros, puede tener una cantidad de consecuencias, por lo cual esta información, esto plantea problemas éticos, problemas legales mayores y es un desafío por nuestra sociedad. Esto es formación, tiene que ser protegida, tiene que estar, se tiene que habilitar en condiciones muy particulares preservando el secreto y los derechos de las personas, pero hay que poder usarla. Hay otros desafíos éticos también, me imagino, ¿no? Notables. Por ejemplo, por ejemplo, se le hace el estudio genético a una persona y ese estudio concluye que es altamente probable que en 5 años o en 10 años contraiga una enfermedad gravísima. Ahora, esas decisiones... Esa información va a estar en ese estudio genético. Ahora, esas decisiones las tiene que tomar una sociedad para un momento dado, en un momento de la vida de la sociedad y eso tiene una expresión legal, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, hay otro aspecto que hace parte de este desafío. Si no se recorre este camino, lo que va a pasar es que el camino se va a recorrer igual, pero no a nivel de la sociedad entera, sino por empresas que con todo derecho ya lo están haciendo. Van a empezar a proponer estos servicios y la gente va a adherir, a solicitar estos servicios o instituciones médicas en forma voluntaria, individual, y a los que pueden pagarla. Por lo cual es un desafío ético también el poder hacer que esto sea global, que pueda llegar absolutamente a todas las personas. Tenemos que poder tomar decisiones que respeten los derechos de las personas, tanto a proteger su intimidad y sus opciones de vida, como a proteger el derecho a acceder a las formas más precisas, más desarrolladas de lo que hoy la medicina puede hacer por la salud de la gente. Juan. Me gustaría agregar un par de ideas y de conceptos y tratar de conceptualizar, porque estamos en muchos niveles a la vez, que esto es parte de la riqueza de manejar toda esta información. Por un lado, tenemos un nivel de estudio, de investigación, de producción científica de muchísimos datos. Ese es un punto de vista de la investigación, de recabar nuestra información. Con toda esa información, nosotros no siempre vamos a poder tomar decisiones. Hay información que te dice qué es lo que tenemos que hacer, y hay información que nos dice qué es lo que no hay que hacer. Por acá sí o por acá no. Después, por otro lado, es cómo crece esa información. Cómo la bajamos o cómo la traducimos hasta llegar a un medicamento o un marcador o un receptor que tenga una traducción clínica útil para la población. Eso implica todo un camino desde apostar a políticas o generar los recursos para que eso se dé, y para transcurrir el paso de poder, por ejemplo, curar una célula en el laboratorio hasta que eso se transforma en un medicamento que cura a una persona. Entonces, eso es un recorrido largo que mezcla muchos niveles. O sea, son los niveles desde la investigación hasta cuando se cruza a un nivel ya clínico que se puede incorporar al uso de la medicina tradicional, y a su vez después es el acceso a eso. Para eso tiene que existir un montón, tiene que haber un sustrato que te permita que todo eso transcurra. Y yo creo que eso está pasando, esta realidad está pasando, gracias al Instituto Pasteur, gracias a gente que estudia en ciencia, pero también tenemos que darnos cuenta que también tenemos que generar las condiciones para que esto se dé de mejor manera y poder capitalizar todo ese proceso, poder meternos en ese proceso. Como decía Ehrlich, y quiero decir otra cosa más. Ya se han dado casos, por ejemplo, donde ya existen los casos donde uno da un resultado puntual, da un resultado puntual de un gen, si uno tiene o no tiene el gen, y ese gen concretamente quiere decir que yo tengo 60-80% de desarrollar X cáncer, como casos concretos y reales. Entonces, hay todo un proceso en decir, bueno, hay criterios para indicar ese test, a quién se lo indicamos, hay criterios de que la persona también tiene que querer, aceptar, ser testeada, tiene que estar dispuesta a escuchar los resultados, esto lo decimos de antemano, y después tenemos que tener estrategias de qué vamos a hacer después con ese resultado. Uno puede decidir, o no directamente, no me lo hago porque no quiero saber, quiero saber y tengo una estrategia, y esta es la estrategia, y puede haber una estrategia y no la comparto encima. Hago lo que me parece que tengo que hacer. O sea, que hay un montón de posibilidades, pero lo importante es que tenemos que entender que cuando empezamos a manejar toda esta información, empezamos a generar probabilidades de riesgo, nos estamos anticipando a la aparición de la enfermedad. Es lo que nos va, es otra dimensión. Por otro lado, tenemos la certeza de cómo diagnosticamos una enfermedad en concreto con un receptor ahora, de miedo, y te digo, lo tenemos, no lo tenemos, y otra cosa es que te digas, sos portador de un gen que te da la probabilidad de que desarrolles en tantos años, esa es una información que genera ansiedad, ambivalencia, y acá entran los comités de ética, o sea, digo, la responsabilidad social, digo, Pero eso mismo, ¿no? La individual. Si ese estudio determina que alguien tiene una alta probabilidad de desarrollar un determinado tipo de cáncer a corto plazo, ¿no permite agarrar ese cáncer a tiempo? Sí. Que es uno de los problemas más delicados en todo esto. Exacto. Te veo un ejemplo clarísimo en el ejemplo del test de BRCA, de los BRCA, que es un gen que se busca, que aparece puntualmente en un 5% de los cánceres mamarios, de todos los mamarios, o sea, no es más el más común, pero cuando alguien tiene ese gen positivo, sobre todo en las mujeres, tienen un 60-80% de desarrollar cáncer de mama. Entonces, una vez que se empieza a testear, digamos, a la gente de riesgo, y se lo encuentra, y hay razones por cuáles ir a testear a esas personas, a los grupos de riesgo, esas personas tienen que tener un plan y una estrategia, y esa estrategia incluye desde sacarse ambas mamas, o sea, que es algo que suena tan impactante y tan fuerte, hasta tener seguimientos cada seis meses. O sea, ser muy agresivo en el seguimiento con imagen y con exámenes, ¿verdad? Y el paciente también decide dónde ubicarse, porque el paciente decide sobre su vida. Enseguida completamos esta Mesa del Futuro dedicada a entender qué es la medicina de precisión y cuáles son las posibilidades que abre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!